Hola amigos, bienvenidos a Cocina 312. Hoy les compartiré una receta muy sencilla y fácil de preparar. Ceviche de pescado tilapia. Previamente el pescado deberá estar limpio, así que voy a cortarlo lo más finamente posible y lo añadiré a un recipiente. El pescado nos proporciona además de proteína, vitamina D y omega 3. Lo podemos preparar en cualquier época del año, siempre le han venido a un platillo saludable. Posteriormente partiré los limones y todo el jugo lo esparciré sobre el pescado. Después lo llevaré al refrigerador y lo dejaré ahí por 30 minutos. Luego voy a cortar finamente la cebolla morada, que a mí en lo personal creo que le da más sabor al ceviche. Y lo añadiré a un bowl, para así ir colectando todos los demás ingredientes. Continuaré cortando el jitomate. Lo más finamente posible, ya que pues como todos los ingredientes son crudos pues, para que estén más fácil de comer. Luego continuaré cortando el resto de los ingredientes, el chile y el cilantro. Y una vez ya listos estos ingredientes frescos, los vamos a revolver muy bien. Les añadiremos un poco de sal al gusto y ya ahora si el pescado lo incorporaremos junto con los ingredientes cortados. Y le añadiremos el aguacate. Unas hojitas de cilantro. Se puede servir en una tostada y agregarle salsa picante y salsa de tomate. Si les gustó este video, no olviden darme like y suscribirse. Nos vemos próximamente. Bye.